A Don Flor Morales Ramos Qué bonita bandera, qué bonita bandera Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña Azul, blanca y colorante Y en el medio tiene una estrella Qué bonita es la bandera puertorriqueña Qué bonita bandera, qué bonita bandera Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña La de Roberto Clemente y la de Ismael Rivera Y la de Plena Libre que ahora al mundo la lleva Qué bonita bandera, qué bonita bandera Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña Representa la belleza de la mujer puertorriqueña Ay, qué bonita, qué preciosa la bandera puertorriqueña Qué bonita bandera, qué bonita bandera Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña Qué bonita bandera, qué bonita bandera Si te sientes orgulloso de tu bandera, grítame huepa Que yo soy boricua, señores pa' que tú lo sepas Que bonita bandera, que bonita bandera Que bonita bandera es la bandera puantorriqueña Desde Vieques al Rincón, de Loíza hasta Ponce Todos llevan en su sangre orgulloso su bandera Que bonita bandera, que bonita bandera Que bonita bandera es la bandera puantorriqueña La tierra del Lelolay, del Coquique canta en su tierra Del Guaraguá y del Pitirre, de la Bomba y de la Plera Que bonita bandera, que bonita bandera Que bonita bandera es la bandera puantorriqueña Que bonita bandera, que bonita bandera Que bonita bandera es la bandera puantorriqueña Ondea bandera, ondea, para que la gente vea Que preciosa y que bonita y que orgullosa es mi bandera Que bonita bandera, que bonita bandera Que bonita bandera es la bandera puantorriqueña La de Betancé y de Diego, la de Lolita y Don Pedro Que bonita es mi bandera, la tuya, la mía y la nuestra Que bonita bandera, que bonita bandera Que bonita bandera es la bandera puantorriqueña El día que yo me muera, que me arrompen con ella Para llevarla hasta el cielo y que allá arriba brille mi estrella Que bonita bandera, que bonita bandera Que bonita bandera es la bandera puantorriqueña 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 La bandera puantorriqueña